Música Seguramente habréis escuchado alguna vez hablar del SEO local. Pues del SEO local nos va a hablar Matías que es especialista en SEO local. Tiene una academia que se llama Yin Yang Academy y además lleva más de 5 años trabajando específicamente el SEO local gracias a Google. Matías. Buenas, bienvenidos a lo que iba a ser un interrogatorio a Google y digo que iba porque esto lo había preparado con mi socio y amigo Edu Laborda. E íbamos a jugar a ser poli bueno, poli malo, pero es que al final el poli malo se puso malo y bueno, solo quedó el poli bueno. Pero no se preocupen porque me ha dado instrucciones muy claras para transmitir todo el valor que tenía preparado sobre SEO local. Puede que a algunos les suene que es el SEO local, otros a lo mejor no tanto, pero si les pregunto ¿cuántos de ustedes utiliza de manera frecuente la aplicación de Google Maps? Si pueden levantar la mano. Bien, prácticamente todos. Menos mal que la levantaron porque si no, no tengo ni idea cómo hubiera enlazado con la siguiente diapositiva. Pero como me acaban de confirmar, todos usamos prácticamente a diario la aplicación de Google Maps y esto desde Google lo saben perfectamente. De hecho es una aplicación que se empezó a usar en 2005, pero no ha sido hasta 2019 cuando la han empezado a monetizar a través de los anuncios para negocios locales. Y desde entonces han conseguido que haya un billón, con B, de usuarios activos recurrentes cada mes en la plataforma. Y según un estudio de Morgan Stanley, se estima que para 2023 van a facturar más de 11 billones de dólares. Vamos, van a tener casi tanto dinero como los abandijers, para que se hagan una idea. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanto dinero en Google Maps y detrás de las búsquedas locales? Pues es muy sencillo. Simplemente porque detrás de una búsqueda local hay un interés transaccional. Yo si busco un servicio o un producto local es porque tengo un interés de compra o estoy dentro de este proceso de compra. Así que vamos a ver cómo podemos beneficiarnos nosotros, tanto para nuestros propios negocios como para los de nuestros clientes, y posicionar bien en SEO local. Hay cientos de factores que influyen a la hora de que Google posicione un negocio antes que otro, pero los podríamos agrupar dentro de tres grandes grupos. La proximidad, la relevancia y la popularidad. Con la proximidad no hay mucho que podamos hacer. Al final nuestro negocio está donde está y de ahí no lo podemos mover. Pero con la relevancia y la popularidad podemos jugar y conseguir muy buenos resultados. Como esta charla es de pocos minutos, quiero centrarme en aquellas acciones que os lleven muy poco tiempo implementar y que os den muy buenos resultados en vuestra ficha de negocio. Así que, si les parece, empezamos con el primero. El nombre. El nombre de la ficha de negocio. Con el nombre ocurre algo parecido a lo que ocurría hace unos años en el SEO local, con lo de poner el nombre o la palabra clave dentro del nombre de dominio. Pues bien, si nosotros ponemos la palabra clave dentro de nuestro nombre de negocio, lo vamos a tener más fácil a la hora de posicionar. Es cierto que ella no funciona tan bien como funcionaba hace unos años, pero todavía sigue teniendo muy buen impacto. Aunque, ojo, para hacer esto bien, tendríamos que incluir también esta palabra clave en nuestro sitio web, en el rótulo de nuestro negocio y a poder ser también en la documentación comercial. ¿Por qué? Porque cualquier usuario podría reportar nuestra ficha de negocio como nombre incorrecto o spam. Y hablando de spam, que nosotros podamos poner la palabra clave en el nombre del negocio no significa que el nombre del negocio tenga que ser solo la palabra clave, ¿vale? Así que, ni poco, ni poco, ni mucho. Un punto intermedio. Pasamos al siguiente punto, que serían las categorías. A ver, un poco de agua a ver si no. Las categorías. Según el último estudio realizado de factores de posicionamiento, deseo local, la categoría principal es el tercer factor más relevante a la hora de posicionar un negocio y las categorías secundarias, el quinto. Esto os hace una idea de lo importante que es escoger las categorías adecuadas para vuestro negocio. La categoría principal tiene que ser la que mejor lo defina. Cuanto más específica, mejor. Y las categorías secundarias tienen que ser aquellas que los complementen. Podéis usar hasta nueve categorías secundarias, pero eso no significa que las tengáis que usar todas. ¿Y cómo podéis hacer para encontrar las categorías perfectas para vuestro negocio? Pues os podéis ayudar de herramientas gratuitas, como esta extensión que se llama GMB Everywhere. Esta y las otras herramientas que mencioné en la charla la vais a tener en un enlace que os dejo en la última diapositiva. Y con esta extensión, por ejemplo, podéis analizar a los competidores de vuestra zona y ver la categoría principal y la secundaria que está utilizando. La principal, no sé si se aprecia, pero la principal va marcada con una estrellita y el resto son categorías secundarias. Pero si queréis ir un paso más allá y no analizar solo a los competidores de vuestra zona, podéis entrar en la página web de plepper.com y analizar una categoría a nivel global. Aquí tenéis un listado en esta página de todas las categorías que existen en Google Business Profile. Simplemente buscáis la que os interesa, hacéis clic en ver más información y os mostrará un gráfico con todas las categorías secundarias relacionadas con esa categoría en cuestión. Y pasamos al tercer punto. Las justificaciones. Las justificaciones es la manera que tiene Google de decirle a un usuario por qué te estoy mostrando un resultado de una ficha de negocio y no otra. A los que vengan del SEO tradicional, os sonará que para posicionar palabras claves secundarias teníais que incluir texto semánticamente relacionado dentro del contenido de la página web. Pues aquí es parecido, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en este caso, Google no bebe de una única fuente, sino de varias. Como por ejemplo, el texto del sitio web, el texto que os ponen en las reseñas vuestros clientes, vuestros productos y servicios, las publicaciones de vuestra ficha de negocio, o incluso si tenéis, por ejemplo, un restaurante y subís el menú, Google puede leer los platos de la carta y mostrarlo cuando alguien haga una búsqueda relacionada. Así que esto es una oportunidad increíble para posicionar palabras claves secundarias que estén relacionadas con vuestro negocio. Y ahora me gustaría contaros una anécdota de mi amigo y socio, Edu. Edu es un tío muy curioso. Es incapaz de quedarse con una duda en la cabeza. Es cierto que también es muy despistado. Hay veces que le tengo que recordar las cosas, no una, ni dos, ni tres, sino tres veces. Pero bueno, quitando eso, es un buen tío. Y una vez tenía una duda de, oye, eso de las reseñas, ¿posicionan, no posicionan? Y ni corto ni perezoso, Edu cogió y le escribió un email a Google que decía lo siguiente. Querido Google, he leído por ahí eso de que las reseñas posicionan. Es cierto, con cariño y algo de tirria, te saluda tu amigo Edu Laborda. A lo que Google le respondió, compra ads. Google hacer dinero le gusta, responder ya tal. Así que, como no quedó conforme con la respuesta, experimentó por su propia cuenta. Hizo un experimento utilizando una palabra que es SEO rocal. ¿Y por qué utilizó esta palabra? Porque es una palabra inventada, una palabra que no existe y, por lo tanto, no tiene competencia. E iba a ser mucho más fácil y rápido ver los resultados que eso daba en una búsqueda local. Consiguió que 16 personas pusieran reseñas utilizando este texto dentro del contenido. Y después de varios días pudo sacar las siguientes conclusiones. En mapas sí funciona. Cuando alguien hace una búsqueda de esa palabra en el local pack, se muestra nuestro negocio mostrando una justificación del texto que aparece en una de las reseñas. Pero aquí depende de la dificultad de la palabra clave. En este caso, al ser una palabra inventada, no tenía ninguna competencia y, por tanto, se mostró muy rápido. Y en los resultados orgánicos locales también influye la dificultad de la palabra clave, pero también hay otros factores, como por ejemplo, la recurrencia. Es decir, si yo durante un fin de semana pongo cuatro reseñas con esta palabra clave, pero luego me paso dos meses sin poner ninguna reseña, Google lo dejará de tener en cuenta y ya no lo va a mostrar en los resultados. Y también tenéis que tener en cuenta que se mantiene, o sea, se muestran estos resultados si incluimos un modificador de localidad. Por ejemplo, SEO Rocal en Madrid. Así que tener en cuenta esto cuando queráis posicionar un negocio utilizando las reseñas. Luego le surgió otra duda a Edu, en este caso acerca de las preguntas y respuestas, y volvió a hacer lo mismo. Dijo, venga, a ver, a la segunda lo mejor me responden. Dijo, en cuanto a las preguntas, hola majos, gracias por la última respuesta. Me fue muy útil. Hoy me gustaría preguntaros por las preguntas y respuestas que aparecen en la ficha de Google Business Profile. Es cierto que ayudan al posicionamiento con cariño y bastante tirrea, te saluda Edu. Como sabéis, lo que le respondió, pues nada, compras. Así que volvió a hacer otro experimento y en este caso conclujo que no, que las preguntas y respuestas no ayudan a posicionar porque Google no utiliza el texto de este módulo para las justificaciones. Pero eso no significa que no nos interese. Que no sea un factor de posicionamiento no significa que no sea un factor de conversión. Este apartado es ideal para que nosotros ataquemos aquellas objeciones de nuestro público objetivo. Y además, tenemos la ventaja de que, según las propias directrices de Google, nosotros podemos crear y responder estas preguntas, nosotros como propietarios de la ficha. Aunque lo ideal sería hacerlo desde distintos perfiles para que quede más natural. ¿Y cómo podemos encontrar las preguntas y respuestas relacionadas con nuestro negocio? Pues muy sencillo. Primero, habría que instalarse la extensión gratuita Xeominion. Una vez hecho esto, hacéis una búsqueda en Google de la palabra clave principal de vuestro negocio y vais a ver que junto con los resultados hay un módulo que se muestra que se llama People Also Ask o para los de la ESO, otras preguntas de usuarios. Entonces, os vais a la extensión, seleccionáis PAA y le dais al botón de Go. Esto lo que hará es que la extensión scrapee todas las preguntas y respuestas y os la podáis descargar luego en un fichero CSV o visualizarla en un mapa mental. Luego simplemente tenéis que escoger aquellas que os interesen para vuestra ficha y publicarlas. También tener en cuenta que a las preguntas y respuestas se le puede dar un me gusta y aquellas que tengan tres o más me gustas se mostrarán de manera destacada. Así que creo que esto os da una idea de cómo podéis jugar con las preguntas que os interesan que aparezcan en la ficha. Y ahora pasamos a la página web porque en SEO Local tenemos dos jugadores. Por un lado la ficha y por el otro la página web. Y dentro de la página web una de las secciones más importantes es la Location Page o página de ubicación. Aquí os dejo 10 mandamientos que debería cumplir vuestra Location Page si quiere posicionar bien en los resultados de búsqueda. No hace falta que los incluya a todos, pero si os viene bien tenerlos en cuenta. El primero sería incluir un resumen con los servicios principales que ofrece vuestro negocio, que utilicéis CTAs llamativos, vídeos on job, que es de vuestros propios empleados durante la jornada laboral o vídeos corporativos, testimonios de clientes, preguntas frecuentes, entidades relevantes de la ciudad, rutas de cómo llegar desde esas mismas entidades, por ejemplo el Ayuntamiento de Grignón, el horario de apertura, un embed de la ficha de Google Maps y las coordenadas GPS del negocio. Y todo esto debe ir acompañado del marcado de datos estructurados. Para los que no sepan lo que es el marcado de datos estructurados, junto con las herramientas que os dejo al final, también os dejo el enlace hacia una guía en el que os explica qué son los datos estructurados y cómo instalarlos en vuestra página web. Una vez hayáis hecho esto y si todavía no habéis conseguido el ranking que estáis buscando, pues a lo mejor es momento de preguntarse qué están haciendo mis competidores. Y esto es tan básico como irse a hacer una búsqueda a Google y ver qué es lo que están haciendo tus competidores y mejorarlo. Puede que necesitéis más contenidos, a lo mejor necesitáis menos, puede que necesitéis más imágenes, más vídeos. Esta respuesta os la va a dar la propia búsqueda e investigación que hagáis. Y ahora llegamos a una de mis partes favoritas, que es la arquitectura web. Para mí la arquitectura web tiene que ser lo más limpia y clara posible. Es como un supermercado. En un supermercado las cosas de la charcutería están con la charcutería, la pescadería con la pescadería, la panadería con la panadería. Y a no ser que seáis como el Lidl, que lo mismo te pone una tabla de planchar con la lubina. El resto lo tiene muy ordenado y, por tanto, nosotros en nuestra web también. Y aquí os dejo dos ejemplos según la tipología de negocio de cómo podéis adaptar una arquitectura web para SEO local. En el caso de que tengáis un negocio que solo tiene una ubicación y no tiene planes de expandirse, se debería utilizar la home para atacar la palabra clave principal más el modificador de localización. Esto es porque la home es la página que mayor autoridad va a tener de vuestro sitio web. Y luego utilizamos URLs independientes para cada uno de los servicios que ofrezcamos y luego ya el resto de secciones como quiénes somos, contacto, blog, etc. En el caso de un negocio multiubicación, deberíamos utilizar la home orientada a marca y luego URLs independientes para cada una de las ubicaciones, otras URLs para los servicios y el resto de secciones que os he explicado. Bien, con esto ya tendríamos, por un lado, un contenido muy bien optimizado y una arquitectura limpia y ordenada. Ahora llegaría el momento de distribuir la autoridad externa que entra en nuestra página web. La autoridad es clave. Una web sin autoridad no posiciona. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de distribuir la autoridad de una manera eficiente. Imaginaros que tenéis un huerto y en el huerto tenéis plantados tomates, espinaca, albahaca. No todas estas verduras necesitan ni la misma cantidad de agua, ni al mismo tiempo, ni de la misma forma. Lo mismo ocurre con la autoridad de vuestra web. Vosotros tenéis que ser capaces de elegir cuándo, cómo y dónde se distribuye esa autoridad para potenciar las zonas que sean más interesantes a nivel de facturación. Por ejemplo, si quisiéramos posicionar una página de localización, una location page, y ya hemos comprado o adquirido o ganado, ya depende de cada uno, enlaces externos hacia esa URL y no queremos forzar el perfil de enlaces para evitar una penalización por parte de Google, lo que podríamos hacer es conseguir enlaces que apunten hacia el blog o hacia la home o hacia la página de servicios y a través del enlazado interno nosotros redirigimos esa autoridad externa que nos entra y lo vamos a hacer de una manera bastante eficiente. Además, con la ventaja de que Google, en cuanto a enlazado externo, es muy receloso con el texto ancla con el que nos enlazan. Pero en nuestra página web, no, en nuestra página web es mucho más flexible porque entiende que nuestra web es nuestra casa y ahí decidimos nosotros cómo queremos hacerlo. Así que si aprovecháis una buena autoridad y un buen flujo de distribución, vais a conseguir resultados bastante óptimos. Y ya para finalizar, que me han dicho que me estoy quedando sin tiempo, os voy a contar la última cruzada de Edu con los chicos de Google. En este caso, quería saber si era posible utilizar vídeos para posicionar servicios y productos de un negocio local. Volvió a hacer lo mismo y el resultado, spoiler, le dijeron compra ads. Así que se puso a hacer un experimento para crear vídeos en semiautomático utilizando inteligencia artificial para posicionar distintos productos y servicios de un negocio local. Como no voy a tener tiempo de explicarlo todo, Edu ha preparado un vídeo explicando esto mismo paso a paso para que vosotros lo podáis replicar en vuestros negocios locales. Aquí está en la última diapositiva. Como podéis ver, los resultados son bastante buenos. En este caso, lo hizo con un servicio de instalación de gas. Y como podéis ver, en el GeoGrid, eso es una captura sacada de Koyak, un tram tracker de SEO local, pues prácticamente en todo el área geográfica quedó posicionado para esa palabra clave en primera posición. Y con esto doy por finalizado. En este enlace tenéis tanto las herramientas como el vídeo tutorial de Edu explicando cómo crear estos vídeos en semiautomáticos. Y por mi parte ya está. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Hola, muchas gracias por la presentación y me ha parecido excelente, la verdad. Gracias. Me ha encantado. Quería preguntarte, por ejemplo, para posicionar varios servicios, habría que, o sea, que es la URL, ¿no? Estaría la home, luego servicios y luego dentro de la pestaña servicios, por ejemplo, subservicios, ¿no? Claro, que cada servicio tenga su URL independiente y de esta manera tú puedes atacar a la palabra clave del servicio más el modificador de localidad, que es donde tú lo vas a ofrecer a ese servicio. En el caso de que tengas un negocio multiubicación, ahí tendrías que cambiar un poco la arquitectura porque, claro, no vas a crear 50 URLs para el mismo servicio. Por ejemplo, instalación de gas en Grignón, en Madrid, en Fuenlabrada, porque, claro, sería contenido muy similar y no te rentaría. Entonces, en ese caso, te conviene tener una URL para cada servicio y luego, desde las location page, mencionas a los servicios que ofrece esa localización en concreto, porque a lo mejor cada sede ofrece un servicio u otro. ¿Pero es el mismo servicio? ¿Cómo lo harías? Una, para el servicio en general. Mira, nosotros hacemos instalación de gas y luego, desde cada location page, haces mención a ese servicio, como un pequeño resumen, ¿sabes? Como si en la location page hicieras mención al servicio de instalación de gas y luego, cuando alguien hace clic ahí, le lleva a la URL del servicio como tal en el que se detalla todo lo que se hace. Pero tú no creas una para cada localización porque sería contenido muy parecido. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. A ti. Buenísima la charla. Ese no, ¿eh? Ese no. Pues entonces, malísima. ¿Aplica también o con la misma eficiencia para negocios que no tienen sede física, que solamente actúan en un área de actividad? ¿O lo habéis probado? Sí, el SAP de por sí tiene más dificultades de posicionar. A día de hoy, todo el que tenga un negocio con local físico lo va a tener más fácil, pero eso no significa que sea imposible. De hecho, hay algunas tipologías, por ejemplo, electricista a domicilio, cerrajeros y demás, pues que son SAP. Entonces, va a depender de la categoría principal que tú intentes atacar, lo vas a tener más difícil o más asequible. Gracias. Hola, buenos días. Genial la charla. Yo tengo varias preguntas, vamos a ver. Con respecto al nombre, meter la palabra clave no nos penaliza bastante. Por ejemplo, abogado matrimonialista en Madrid. Claro, por eso me refería que una cosa es que incluya la palabra clave y otra que el nombre entero sea la palabra clave. Sí, pero aunque meta el nombre detrás, no... Para hacer, claro, en ese caso decía que para hacerlo bien, si lo vais a hacer, esa palabra clave también tiene que aparecer en la documentación del negocio. ¿Para qué? Para que si un usuario os reporta, vosotros cuando vayáis a reclamar al soporte de Google Business Profile, le digáis, no, mira, es que mi negocio se llama así. Aparece así en la factura, aparece así en la cartelería, es un coñazo, pero a día de hoy sigue funcionando el tenerlo. Es cierto que antes te daba una ventaja exagerada, a día de hoy no tanto, y seguramente en el futuro no tenga impacto. Pero si a día de hoy quieres aprovecharlo y no te es muy tedioso ajustar estas cosas que te digo, seguramente te va a ayudar a tener mejores resultados. Otra cosa, la gelocalización de las fotos, ¿cómo influye? Antes parecía que más, ahora parece que menos. Hay un dilema ahí, porque incluso algunos dicen que al subirlo, el propio Google borra los datos EXIF, que son los metadatos donde aparecen las coordenadas GPS, y que por tanto no tiene influencia. Yo te diría que como son de estas acciones que no te van a llevar tiempo, sobre todo si las haces con herramientas que te permitan hacerlas todas a la vez, pues hazlo. Es algo más que se tiene ahí, es como lo de subir un sitemap geolocalizado. Es algo que a lo mejor no tiene ningún impacto, pero vas a tardar menos de un minuto en hacerlo. Así que ante la duda yo lo haría. Y ya por último, bueno, entre otras muchas cosas. Los datos del nombre, dirección y demás, ¿es cierto que tienen que ser exactamente iguales en tu web que lo que aparece en la ficha? Sí, el NAP cuanto más consistente es mejor. Y no solo entre tu web y la ficha, sino entre las citaciones que crees. Aquí no me ha dado tiempo a entrar en tema de citaciones, pero lo suyo es que las citaciones en directorios temáticos y donde aparezca tu negocio, todos tengan el mismo nombre, el mismo teléfono, el mismo enlace de la página web. De esta manera le estamos facilitando el trabajo a Google a la hora de relacionar de, vale, esta citación corresponde con este negocio, por lo tanto puedo yo ir trazando uno con otro. Vale, muchas gracias. Un aplauso. Gracias, Matías. Gracias.